y preparar una expedición de mercenarios y terroristas entrenados en Colombia para asaltar Venezuela e intentar matar. Descubrió el agua tibia Nicolás Maduro que lo quieren matar. Hoy en Leander te lo dice fácil. Además, les voy a hablar sobre los recientes acontecimientos, claro está, relacionados con esto que le dicen que lo van a matar, lo que pasó en Macuto, en Chuao. Les voy a recordar a Oscar Pérez. Nosotros nos atrevimos. Les voy a poner algo que dijo el pana Donald Trump. Fue un grupo de personas quienes entraron. Vi fotos en la plaza. Jorge Rodríguez, JJ Rendón, Sergio Vergara, Tarek William Saab, Padrino López, Lorenzo Mendoza y muchas cosas más. Oye, todo eso aquí en Leander te lo dice fácil. Antes de comenzar con los comentarios, les recuerdo, suscríbanse que es gratis, denle like y compartan. Leo todos sus comentarios. Bienvenidos. Sin más preámbulos les voy a poner lo que dijo el cabestro, el descerebrado Nicolás Maduro, el usurpador. Lo central era matar al presidente de Venezuela. Venezuela enfrentó el intento de una incursión marítima de un grupo de mercenarios y terroristas entrenados en territorio colombiano bajo el financiamiento y el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del gobierno actual de Colombia y preparar una expedición de mercenarios y terroristas entrenados en Colombia para asaltar Venezuela e intentar matarme. El objetivo central era matar al presidente de Venezuela. Un ataque terrorista contra la tranquilidad y la paz de Venezuela. Nicolás Maduro, quiero que sepas algo. Al presidente nadie lo quería matar. Querían matar. Era al usurpador. A ti. A ti, Nicolás Maduro. No a Juan Guaidó. ¿Sabes algo, chico? A ti te quieren matar todo el mundo. Todo el mundo. Hasta los niños te quieren matar. Porque tú los escuchas en los videos de las redes sociales. Maduro, ¿cómo es tu madre? No hay nadie que no quiera acabar contigo. Tú vas a un kinder, chico, y sufres un intento de raticidio. Porque te van a querer matar como la propia rata que tú eres. ¿Cómo es posible que tú vengas a decir ¡Ay, querían matar a mí! ¡Me bola, huevón! Pero, como siempre he dicho y muchas veces lo digo, yo no quiero que te maten. Yo quiero que vayas a una cárcel y pagues por todos tus crímenes. Yo quiero que veas el renacer de Venezuela. Yo quiero que a ti el corazón y el alma se te llene de remordimiento al ver lo incapaz que fuiste dirigiendo un país. De verdad que no sirves para un ¡Cipote! A todos mis seguidores, quiero decirles con mucha responsabilidad que lo que pasó en Chuado y lo que pasó en Macuto es totalmente cierto. A Nicolás Maduro lo quieren acabar. Y esto no es nada extraño. Van a oír a continuación lo que dijo Donald Trump que él también dice que es real y sigo con los comentarios de esto que está muy interesante hoy. Fue un grupo de personas quienes entraron. Vi fotos en la playa. No fue liderado por el general George Washington, obviamente. Este no fue un buen ataque. Fueron capturados antes de llegar a tierra. Lo que sé es que mi gobierno no tuvo nada que ver con eso, para nada, y que tengo que averiguar qué pasó. Pero si nosotros hubiéramos hecho algo en Venezuela, no hubiera sido de ese modo. Hubiera sido ligeramente diferente. Hubiera sido llamado una invasión. Escuchen a Donald Trump. Él dice que sí es cierto y que ellos no participaron de ninguna manera en esa operación porque si hubieran participado definitivamente hubieran triunfado. Eso lo sabemos todos. Eso lo sabe cualquiera. Debemos dejar de hacer memes y cosas estúpidas sobre lo que pasó porque esto es cierto, señores. Esto es real. Quiero en estos momentos recordarles lo que pasó en junio del 2017 con Oscar Pérez. Muchísimos, muchísimos amigos, hasta yo inclusive al principio, dudé de la veracidad. Dudé de lo que el hombre quería. Vamos a escucharlo un poquito. Nosotros nos atrevimos. Atrévanse ustedes también. ¿Qué cuidan? El bolsillo y los intereses de estos narcos corruptos. Eso es lo que cuidan. Debemos rescatar los valores, la moral y las buenas costumbres de nuestro país. El homenaje a los caídos no es solo este arací y en este momento. El homenaje, el verdadero homenaje es que esta dictadura caiga. Que quede claro. Daremos hasta la vida si es necesario. Maduro, tu poder se acabó. ¿Qué quiere Venezuela? ¡Iberta! Ese fue Oscar Pérez. Tuvo el gobierno que matarlo para que nosotros creyéramos que si era cierto. Tuvo el gobierno que acabar con su vida para que nos diéramos cuenta del semejante error que estábamos cometiendo. Esto mismo está pasando ahorita. Que creen que es mentira lo que está pasando. Lo del intento de tomar ciertas cosas en Caracas para sitiar a Nicolás Maduro. Eso por supuesto que es cierto. Cuando Oscar Pérez le tiró una granada al Tribunal Supremo de Justicia que no es una granada esta que es convencional es otro tipo de granadas. Todo el mundo dijo este es un estúpido ¿Quién cree eso? Y que un helicóptero lo pueden matar con un F-16 con los Subway. Y la gente desmeritó el hecho. Muchísimos. Mira, lo que están viendo a continuación son muchísimas cosas lo que ven aquí a mi lado de lo que dijo la gente sobre eso. Esto es lo que está pasando en este momento. Mucha gente hablando y diciendo que la invasión es falsa que es mentira. Es real. Es totalmente cierto. Claro que sí. La gente quiere acabar con Nicolás Maduro porque es un incapaz. Entonces premian a un tipo enchuado que supuestamente agarró a los pescadores y los sometió con la furia bolivariana. No vale. Este es un carajo que iba pasando por ahí cuando el peo. Lo llaman noche sin luna este. Es un negrito que es un escolta. Y ahora es muy famoso gracias a Nicolás Maduro. ¿Es con esto? ¿Con esto quieren hacer creer que el pueblo quiere a Nicolás Maduro? ¿Que el pueblo lo quiere? ¿Que el pueblo lo defiende? No, chico. Yo te reto a ti, Nicolás Maduro, a que salgas a la calle no durarías 20 minutos. La gente acabaría contigo como acabaron con Gaddafi. Contigo también, hijo de cabello. Contigo, contigo, contigo. Nadie te quiere. Nadie te quiere. Yo creo que hasta la mujer tuya también tenías rechera porque eres un roly tranco de pajugo, de soberbio. Entonces viene Jorge Rodríguez y da unas declaraciones acerca de todos estos hechos por los dos canales del Estado, Glovisión y Venezolana de Televisión, donde hacen una exposición grandísima de todo lo que pasó con Jordan Goodrow, con JJ Rendón, con Sergio Vergara, con lo que dijo Juan Guaidó cuando habló con Jordan. Porque sí es verdad, chicos, Juan Guaidó habló con Jordan, pero ese no es el problema. Él está buscando la manera de salir de este peo, ¿vale? Está buscando la manera de liberar a Venezuela. Y claro que él siempre lo ha dicho. Todas las opciones están sobre la mesa. Y sí, chicos, sí es cierto. Él dice que eso es mentira lo que dice el gobierno de los Estados Unidos, que ellos no tuvieron nada que ver con el intento de invasión super extrasensorial de estos carajos que entraron. Claro, entraron y muy poca preparación. Lo que no dice Jorge Rodríguez en las declaraciones es que Juan Guaidó nunca le pagó nada, ni el millón y medio que se suponía que le tenía que pagar, ni los 212 millones. Y no le pagó simplemente porque Juan Guaidó se dio cuenta de que el tipo no lo iba a lograr. ¿Y qué hizo? Jordan, después que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa por 15 millones de dólares para atrapar a Nicolás Maduro y 10 millones por cada uno de sus secuaces, el hombre sacó cuenta y dijo, coño, aquí está unos 100 millones de dólares que nos quedarían de maravilla. Vamos a echarle bola, vamos a atrapar a esa gente, vamos a tirarnos a Venezuela a ver qué pasa. Claro, él no es huevón, él no entró. Él sabía que si entraba iba a pelar bola porque son muchos los militares chavistas, los esbirros que van a defenderlo contra 60 personas, eso no tiene ni son ni tonos, ¿verdad? Él no entró, mandó a dos estadounidenses y a los demás puros venezolanos como carne de cañón a tirar un golpe en lo oscuro, eso fue lo que sucedió. Fíjense ustedes lo que pasa en Venezuela, el ministro de la defensa, el fiscal general, el ministro de comunicación, el presidente de la república, usurpador, dictador Nicolás Maduro, todos saben que fue Juan Guaidó, pero no lo meten preso, no tienen bola, ¿por qué? Porque allá en América, en los Estados Unidos le dijeron, papayito, si tú agarras a Juan Guaidó, te vamos a caer encima. Ah, ellos meten preso a los huevones, meten preso a Requecen porque no tiene mucho doliente, meten preso a Marrero, al tío de Juan Guaidó, meten preso a 300 más que no tienen doliente, mataron a Pantera en la incursión por Macuto, claro, porque no tienen mucho doliente, ¿por qué no meten preso a Lorenzo Mendoza? Porque también tiene doliente, ellos le tienen miedo a los que tienen poder y no los van a meter preso, no los van a apresar. Recientemente, última noticia que Tarek William Saab sacó una orden de aprehensión contra JJ Rendón y Sergio Vergara, los que firmaron el documento, ¿y dónde está la orden de aprehensión contra Juan Guaidó? Le tienen miedo, le tienen miedo a Juan Guaidó porque sí tiene bolas y sería el fin de ustedes. Da mucha pena ver a Patricia Poleo en la entrevista que le hace a Jordan Gudro, echándole el gran pajazo a Juan Guaidó, el gran pajazo a su país y al mismo tiempo la ponen en venezolana de televisión en GloboZoom como unas reinas, como una princesa. Claro, cuando ella dice algo en contra del gobierno, ahí sí es mala, ahí no la sacan en primera plana, le dedican la información en la web de GloboZoom. Jordan Gudro, señoras y señores, salió hablando porque Juan Guaidó no le pagó, eso, se arrechó porque no le pagaron, se arrecharon, se arrecharon y tomaron la decisión de entrar así a los machos, eso fue lo que pasó y esa es la verdad. Cambiando de tema, aquí lo que están viendo es cómo grabo mis videos, humildemente, humildemente, lo hago para todos ustedes, para que sepan la verdad, para que sepan lo que sucede en Venezuela. No tengo una computadora, no tengo una cámara, simplemente con mi teléfono lo hago, no cobro, no está monetizado mi canal, no conozco a Juan Guaidó, no tengo contacto con ellos, simplemente son mis seguidores los que me informan, los que me dicen, los que me mandan imágenes, yo también las busco, hago mi investigación. Antes de finalizar, vean este videíto, coño, que está muy bueno, Nicolás Maduro Cortino. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido éxito este atentado contra mi vida? ¿Qué estaría pasando hoy en las calles de Venezuela? Espero que armemos esas rumbas pronto, pronto, de verdad, que sea una rumba que viene pronto, fe, fe que viene pronto, y que sea una rumba donde descarguemos esa arrechera que de verdad que le tenemos a ese malviviente. Suscríbanse, compartan, denle like, los quiero mucho, hasta un próximo video Venezuela. Compartan porque no puedo compartirlo mucho, yo cuento con ustedes, un abrazo grande, se les quiere.